Señor de las Casas, yo... Ahorre sus palabras, señorita Delgado, y salga de esta oficina si no quiere que le ponga una denuncia. ¿Denuncia? ¿Sí? ¿Y qué quiere, que le dé un ascenso después de lo que ha hecho? ¡Ay, señor de las Casas, por el amor de Dios, abra los ojos antes que sea demasiado tarde! ¡Esta mujer...! Señorita Delgado, tiene cinco segundos para salir de mi oficina. Voy contando. Uno. Dos. Tres. ¡Lucifer! Mi novia acaba de dar muestras de benevolencia. No faltaba más. Y me ha dicho... ...que si usted le pide disculpas, pues ella dará por terminado este impase. ¿Quiere que le pida disculpas? De rodillas. Mira, sabandija. Si crees que me has vencido, estás muy equivocada. Vas a saber de mí... ...más rápido de lo que te imaginas. ¡Me amenazó! ¿Y tú no le dijiste nada? Mi amor. Mi amor, Lucifer es una enemiga muy peligrosa. Y si queremos vencer, tenemos que actuar con inteligencia. Yo no quiero saber nada de esa mujer en mi vida. No te preocupes. ¡Nada! De eso me encargo yo. ¡Encárgate, pues! Tranquila. Tranquila. ¡Pah! ¡Oye! ¡Unos años! ¿Por qué tocando así, caramba? Es apurado, apurado. No viviendo mucho, ¿ah? ¿Qué pasa, viola? ¡Franchesca! ¡A que no sabes lo que ha pasado! Miguel Ignacio te despidió de la constructora. ¿Tan rápido vuelan los chismes? Ven. La innombrable esa no es santa de mi devoción. ¿Qué le hiciste, Lucifer? Se te pasó la mano. ¡Franchesca! ¡Yo no hice nada! ¿Y esto? Francesca, tú me conoces. ¿Tú crees que yo soy capaz de hacer una cosa así? Estas fotos dicen todo lo contrario. Mira. Bueno. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Al arrastrado de Miguel Ignacio o a mí? ¿O a mí? Ya perdóname por dudar de ti. Pero las fotos estaban tan reales. Y conociéndote, y conociendo a la mujercita esa. Perdóname. La verdad es que... ¡Ay! ¡Ganas! Tenía de hacer la puré. Pero no quería darle a Miguel Ignacio en ningún motivo para que se libre de mí. Si la innombrable esa cree que con sus mentiras puede sacarte de la constructora, se equivoca. Bueno, te voy aclarando desde ahora que Miguel Ignacio está que come de la mano de esa tipa. Lo tiene manipulado, Francesca. Hace todo lo que ella quiere. Veamos qué tan idiotizado está. Aló, Francesca. ¿Viste las fotos que te envié? Buenas tardes, señorita Rubí. Hola, gordis. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. Pregúntaselo a su cachorrito. ¿Qué hace esa mujer ahí? ¿No la habías botado? Mi amor, ya te he dicho que la señorita Delgado es una enemiga. ¡De cuidado! ¡Pero esa mujer me golpeó! Sí, yo lo sé. Y estoy molesto e indignado. Pero hay personas que no piensan lo mismo. Francesca Maldini. Señorita Rubí, ¿desee algo de tomar? No sé, ¿un juguito, un café, agüita mineral? Ay, creo que no le apetece nada. Entonces me voy. Permiso. ¡Cachorrita! ¡Cachorrita! ¡No! ¡Me digas! ¡Cachorrita! Por favor, tranquilízate. Hay que tomar las cosas con calma, por favor. Date tu lugar. Tú eres la novia del gerente general de la constructora. Ella es una simple empleada. Justamente eso voy a hacer. Darme mi lugar. No puedo creer que soy la novia del gerente general que no puede despedir a una pinche secretaria. ¡Rubí! ¡Rubí! Señor de las casas. Su noviecita está un poquito alterada. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el paraíso, quizás? ¡Rubí! ¡Rubí! Rubí, ¿qué estás haciendo? Lo siento, Miguel Ignacio, pero no puedo seguir contigo. ¿De verdad te piensas ir? Pues no he sacado de pasear mis maletas, Miguel Ignacio. ¿Seguro están vacías? No, no están vacías. Si quieres, pruébalo. ¿Quieres abrirla también? ¿Y a dónde te piensas ir? No me digas que te vas a ir a ese departamentito con tus amiguitas. Pues sí, de repente me voy a ir ahí. Tú no estás acostumbrada a vivir así. Puedo acostumbrarme de vuelta. Señor, ¿puede, por favor, llevarse mi maleta? Rubí, piensa bien lo que estás haciendo. No, piensa bien tú lo que estás haciendo. O lo que estás dejando de hacer. Lucifer es la protegida de Francesca. Y tú eres el gerente general. Sí, pero Francesca es la dueña. No puedo pasar por encima de ella. Sí, de eso ya me di cuenta. Tú eres un simple pelele, dueño de nada. No soy un pelele. Demuéstrame lo contrario. Basta ya con ese teatro. ¿Quieres? Chao, Miguel Ignacio. Rubí. 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 Rubí, no te vayas. Rubí. No puedo creer que Rubí haya preferido volver al departamentito con sus amiguitas en vez de quedarse aquí conmigo en el departamento de estreno. Pero conociéndola va a volver por donde se fue. Así que la voy a esperar en la puerta para que cuando regrese me ruegue por volver. Seguro que mañana temprano regresa. Bueno, tengo la casa sola pero no tengo con quién jugar al papá y a la mamá. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.